Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será Por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir, no tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo. Con los brazos abiertos, en un hogar mejor, hoy en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. No me parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.